Buenas tardes a todas y todos. Esta semana ha trascendido a la luz pública serias advertencias del sector financiero sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Lejos de presentar un plan articulado y coherente para enfrentar los grandes retos que tenemos, las iniciativas de la Administración García Padilla agravarían aún más nuestra situación fiscal. Un ejemplo de esto es la propuesta de la Secretaría de Hacienda de manipular el porciento del IBU que va a COFINA. La Secretaría quiere emitir deuda por 2.000 millones de dólares para financiar el déficit. Alegadamente 1.223 millones de deudas de años anteriores y 820 millones para cuadrar los números del presente presupuesto. Obviamente nos llama la atención el que se esté pretendiendo financiar deuda del presente presupuesto toda vez que el mismo fue aprobado hace solamente dos meses. En dos meses ya la Secretaría de Hacienda está proponiendo que se emitan bonos por la cantidad de 820 millones de dólares siendo garantizado el pago de los mismos a través de COFINA para cuadrar no deuda de años anteriores sino para cuadrar el presupuesto vigente según ella misma ha precisado. Esto era precisamente lo que nosotros pretendíamos evitar cuando yo erradiqué el proyecto de la Cámara 1289. El proyecto de la Cámara 1289 fue erradicado el 12 de julio del presente año y precisamente proponía dos cosas muy sencillas. Primero, que la imposición de las nuevas tasas contributivas o arbitrios fuesen solamente por 12 meses. Y número dos, que el dinero que se recaudara de estos impuestos no fuese utilizado como garantía de pago de ninguna emisión de bonos o deuda futura del gobierno de Puerto Rico. Lamentablemente, la acción que pretende tomar el gobierno de Alejandro García Padilla y su equipo económico es un desacierto y va contrario a los mejores resultados para el pueblo de Puerto Rico. Ya es hora que el gobierno de Alejandro García Padilla detenga el discurso de que todo está bien y salga del estado de negación en que se encuentra. Continuar con esta actitud como si aquí no estuviera pasando nada malo. Miles de familias se están mudando fuera de Puerto Rico y los pequeños y medianos comerciantes continúan cerrando sus negocios y asumiendo cargas impositivas por este nuevo gobierno que realmente desalienta cualquier tipo de inversión como consecuencia directa de estas malas decisiones fiscales de este gobierno. Es inaceptable, son insensibles y requieren acciones rápidas y contundentes. Es por esto que hoy estamos haciendo varios reclamos. En primer lugar, que la Secretaría de Hacienda haga pública las proyecciones de ingresos mes a mes para el presente año fiscal. No puede seguir acomodando los números de ingresos y gastos del gobierno de forma política. El sector financiero nos mira con cautela y es hora de que hablemos con responsabilidad para ayudar en la solución del grave problema que enfrentamos. Y quiero señalar el cambio de discurso de la Secretaría de Hacienda cuando presentó los recaudos del mes de julio indicó que se habían recaudado 495 millones de dólares y los comparó, esos recaudos, con los recaudos del año anterior que fueron 492 y las proyecciones de recaudos de este año fiscal. O sea, que hizo dos comparaciones con los recaudos del año anterior para el mismo periodo y con las proyecciones de ingresos de este año fiscal. Lamentablemente, cuando habla de los ingresos o de los recaudos del mes de agosto engloba los números a 968 millones de dólares y no solamente los engloba, sino que su marco de comparación es con los estimados de recaudo del año anterior e indica que los 968 millones son 12 millones más que los estimados de recaudo para el año fiscal anterior. ¿Y dónde están los estimados de recaudo de este año fiscal? Por eso es que requerimos que la Secretaría de Hacienda haga pública la proyección de ingresos de este año mes a mes. No el englobado para el año fiscal completo, sino mes a mes. Todos los renglones en el área de ingresos colapsaron y la Secretaría de Hacienda pretende manipular las cifras oficiales para ocultar que sus iniciativas fracasaron. Al comparar los números de julio y agosto de este año con los del mismo periodo durante el año pasado, pueden observar esta gráfica, vemos cómo hay un panorama sumamente difícil. En el renglón de ingresos netos del Fondo General, así como en las contribuciones de fuentes estatales, hubo una reducción de un 4% en los recaudos. En el caso de los arbitrios, la reducción fue de un 9%. Los arbitrios generales bajaron un 10%. En las áreas no contributivas, bajó un 20%. Y en el caso de las licencias, bajó la escandalosa cifra de un 80% en los recaudos. De hecho, el único renglón que reflejó un crecimiento fue de apenas un 2%, que fue el renglón de contribución sobre ingresos. Ante esta situación y la difícil... Ante esta difícil situación que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico de trabajar o de lograr los recaudos proyectados, invitamos a los compañeros de la Cámara de Representantes y al Gobernador García Padilla a que se apruebe el proyecto de la Cámara 1351 de este servidor. Este proyecto establece una tasa preferencial de prepago de un 5% en las contribuciones aplicables a las cuentas de retiro individual, las IRAS, representando un alivio contributivo para la clase trabajadora y con el potencial de generar cerca de 100 millones de dólares para el erario en un periodo de 12 meses. Lo que proponemos es que de ese dinero que se recaude, el 50% vaya al fondo del programa de Mi Casa Propia de forma tal que sea reinvertido en la economía de Puerto Rico. Ese programa administrado por la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico. Las casas que evalúan el crédito, la prensa especializada a nivel nacional, economistas y voces importantes del sector financiero vienen levantando la voz de alarma ante los números de los recaudos que se han anunciado en el gobierno y su incapacidad de cumplir sus compromisos fiscales. Estamos a tiempo de trabajar unidos, no solo criticando, sino también dando soluciones. Confío que este proyecto sea atendido y sabemos que representará una fuente de ingresos para el gobierno sin que tengamos que afectar a los trabajadores ni al sector productivo. Y cabe señalar que este proyecto ya se han unido como coautores del mismo la compañera Jennifer González, el compañero José Baez y el compañero Luis Vega Ramos. Una vez más, invito al gobernador y a la secretaria de Hacienda y a su equipo económico a que tengan la valentía y la humildad de admitir que sus iniciativas fracasaron, que no basta con que Melba Acosta admita que no alcanzaron los recaudos proyectados en el mes de agosto. No es tampoco echarle la culpa a la oposición política por sus constantes reseñas periodísticas en todo el mundo. No deben de alertar a bonistas, inversionistas y asesores financieros para que no inviertan en Puerto Rico, tal y como hizo García Padilla cuando se le cuestionó sobre el particular. Es hora de actuar entendiendo que sí hay situaciones que si no hay suficientes recaudos, lo menos que se puede es trabajar con reducir los gastos del gobierno de Puerto Rico. Por eso, emplazamos al gobernador y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos para que establezca un plan de reducción en los gastos del gobierno de Puerto Rico en todos sus niveles, inmediatamente, teniendo en cuenta que la propia secretaria de Hacienda ha reconocido que no se están alcanzando los recaudos para el presupuesto. Dicho sea de paso, contempla un aumento sustancial en el renglón de gastos del Ejecutivo. Lo que estamos proponiendo es que ya que el gobierno de Puerto Rico no está logrando los recaudos necesarios o los recaudos proyectados, que se trabaje entonces con reducir los gastos de forma tal que al final del año fiscal no tengamos un déficit. Tres reclamos sencillos los que estamos planteando. Número uno, que la secretaria de Hacienda entregue las proyecciones mes a mes de los recaudos del gobierno de Puerto Rico para este año fiscal. Número dos, que el gobernador Alejandro García Padilla y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos establezcan de manera inmediata y urgente un plan de reducción de gastos para que este año fiscal no termine en déficit. Y número tres, reclamamos el que se apruebe el proyecto de la Cámara 1351 que ayudaría a darle un alivio a las personas que tienen ira a prepagar sus contribuciones a una tasa preferencial de un 5% y allegaría al Fondo General alrededor de 100 millones de dólares de la cantidad de cuya cantidad del 50% sería reinvertido en la economía del país a través del programa de Mi Casa Propia.